Bueno y ahora el reto que me lanzó mi comadre Mari y la cita es la siguiente Porque si dimos la impresión de perder el juicio fue por Dios y si ahora parecemos cuerdos es por ustedes Así que si te vestiste como loco un día viernes aproximadamente como a las 7 de la tarde Si pareces chapulín al borde de rumbar el segundo piso del hotel mansión real Si eres uno de los que se pasan dando abrazos por donde quiera en la calle Si utilizas una nariz roja y una bata muy llamativa y vas y das felicidad a niños en el hospital Si compartes la palabra de Dios con quien sea, con tu hermano, con tu hermana, con tu prima, abuelita, tío, primo, perro, gato, con del que sea Y si en todas estas situaciones te han dicho ¿Estás loco? ¡Bienvenido! Estás donde debes de estar Ahora somos nuevos, nuevas personas en Cristo Muchas gracias respondiendo a este reto Y bueno, etiqueto a dos personas más Bye, bye, bye